Yo soy de sombrero y me lo han heredado Yo soy mujeriego y me lo han heredado Cargo pistola, se me ofrece y no viene sola Viene con el R, mejor como amigo Así soy muy fino, pa' que me respete Respeto les brindo Bailando mi cuaco, cuando amanecerme hay música de viento Y si a mi compadre me pongo una cerveza Vuelvo a ver la luna y no para la fiesta Vayanle anotando que si un día les falto Una buena peda y un trago pato La misma gente siempre me trasladó Y aunque ando pendiente, me he relajado No le debo a nadie Pero no se alacra que si te descuidas Llegan con mi espalda, me ponen de mala Los que se disfrazan de buenos amigos Y luego apuñalan Acá por tu orilla Y te veré Y aunque estoy pendiente De tus heredas Pero como el rancho Y comparar con una buena banda Y si te la da viendo los corrales Y mis animales Así me despido Saludos cordiales Gracias por ver el video Gracias por ver este video Gracias por ver este video Gracias.